En esta oportunidad vamos a aprender a cómo eliminar páginas en blanco ya sea al inicio, ya sea en el medio o al final de tu documento en Microsoft Word, estas páginas normalmente no se quieren eliminar utilizando las teclas comunes como suprimir y la tecla o la flecha a la izquierda para borrar los textos, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy eliminar estas páginas que nos causan mucha molestia, pero antes yo soy Miguel Vela el Tío Tech y si este vídeo te sirve o si alguno de nuestros vídeos te ha servido en algún momento por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activa la campanita te lo vamos a estar agradeciendo muchísimo, bien ahora sí vamos a comenzar miren para que vean o para que tengan este tipo de vista en Microsoft Word vamos a ir primero a la pestaña vista acá pestaña vista y seguramente de ustedes va a estar así no miren una sola hoja si quieren ver varias hojas acá un clic donde dice varias páginas damos un clic y de esta manera lo vamos a ver de tres en tres ahora si nos fijamos tengo la primera página como pueden observar está vacía está en blanco no y si yo trato de borrarlo miren acá tengo mi teclado con las teclas comunes para borrar texto página que vendría a ser suprimir o la flechita a la izquierda quiero que observe si presiono miren no se borra muchas veces pasa esto ahora vamos a aprender a cómo hacerlo no miren luego tengo acá más o menos por el medio más páginas en blanco y seguramente al final miren acá hay otra página al final tengo una más bien lo que vamos a hacer es sencillísimo para eliminar estas páginas miren lo primero que hacemos es ir acá pestaña inicio luego vamos a ir en el grupo párrafo en la parte superior dice mostrar todo vamos a dar un clic acá y quiero que observen que ahora les va a aparecer estos símbolos como si fuera una P invertida no miren ahora ahora sí nosotros podemos eliminar ya sea con la flechita a la izquierda o con el suprimir vamos a utilizar el suprimir miren me voy a situar en la primera página me voy a acercar un poquito y acá miren acá donde dice salto de página nosotros vamos a dar un clic al inicio voy a presionar suprimir una vez suprimir dos veces y ya se eliminó vamos a bajar un poco vamos a buscar otra página miren acá hay otra página aquí lo único que nosotros tendríamos que hacer es seleccionar miren todas estas PES seleccionamos todas estas PES y presionamos suprimir suprimir y ahora sí ya lo tengo ahí no acá hay otra página miren acá hay otra página que dice salto de página seleccionó o le doy un clic al inicio o lo seleccionó como quieran miren lo pueden seleccionar y suprimir y de esta manera ya lo tenemos en la parte superior no vamos a ir a la última página miren vamos a ir a la última página acá lo tengo y solamente basta con borrar una P acá no le doy suprimir a la P invertida y de esta manera ya se acaba de eliminar bueno esas páginas molestas no vamos a seguir buscando si hay más páginas acá tengo una más miren voy a acercar un poquito más y dice salto de página lo mismo selecciono todo suprimir y ahora sí creo que ya no tengo miren ya no tengo ninguna página en blanco no acá hay una más selecciono todo suprimir vamos a subir un poco a ver creo que ya quedó bien lo único que teníamos que hacer es ir a la pestaña inicio y activar esta P invertida no una vez que ya eliminamos vamos a desactivarlo para que ese símbolo desaparezca y lo que esté en blanco bien ya me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda alguna pregunta comenta este vídeo para yo responderte así ayudarte no te olvides nuevamente de suscribirte al canal el tío tec y conmigo será hasta la próxima